...casos con heridas de consideración. Esto es a partir de un relevamiento de la gente de Bullying Sin Fronteras. Vamos a hablar con Javier Miglino, que es director de Bullying Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias, Javier. Bueno, a ver, la verdad que nos quedamos impactados con las cifras del relevamiento que ustedes hicieron. 3.300 casos graves en todo el país. Cuando hablamos de casos graves, ¿de qué hablamos? Hablamos puntualmente de chicos que no solamente son vituperados o humillados en clases, sino que son golpeados al ingresar, al salir, dentro de las clases. Lamentablemente el Bullying, yo lo he bautizado como que es la epidemia del siglo XXI, porque vos fijate que está prácticamente en todo el planeta. Argentina está entre los 20 países que más casos tienen, o sea, no es ni el mejor ni el peor. El mejor del planeta es Catar y el peor del planeta es México. Argentina está en la mitad. Durante el año pasado publicamos la última estadística que daba de 14.800 casos. Este año los 3.320 casos son solamente desde marzo hasta junio. Bueno, lamentablemente todavía no llegó lo que se llama la temporada alta de bullying en la República Argentina, que sí está en Europa, que es cuando terminan las clases. El último mes de clases es el más duro. ¿Se ve más fuera de las aulas? No, no, se ve tanto fuera como dentro, como incluso los chicos, vos sabés que hoy día lamentablemente están demasiado enganchados con lo que son las cuatro fuertes del planeta, que le llaman así las cuatro redes sociales más tóxicas del planeta, que son Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. Los chicos están permanentemente en esas redes sociales y lo que es un acoso en la clase se transforma en un acoso las 24 horas del día, durante la Navidad, durante el cumpleaños, durante la noche, durante la madrugada y lógicamente los resultados son estos, ¿no? Y ni hablar de la masividad que toman cuando es a partir de una red social. Sin duda, sin duda. Vos imaginate que a un chico lo cargan, o a una chica la cargan por tal o cual motivo en clases. Pero luego hacen lo que se llama un meme y lo suben a una red social. Y esa persecución y ese castigo es continuo. Y si bien nosotros tenemos muy buena relación con la gente de la OMS, que nos ha pedido puntualmente que no hablemos de casos testigos en ningún país del mundo, pero sí te puedo decir que en la República Argentina hubo muchos chicos lastimados en este primer trimestre. Hay muchos chicos que están con tratamiento psiquiátrico, y te puedo decir en los hospitales Fernández, en la capital federal, o Pirobano, y Paroicien, en La Matanza, o Evita Pueblo, en Florencia Varela, o Evita, en Lanús. Es decir, Buenos Aires y el Conurbano están siendo golpeados muy fuertes, tanto por el bullying como por el ciberbullying. No solamente a nivel físico, sino a nivel psíquico también. Bien. Ustedes han dado información de muchos chicos golpeados, de muchas familias lastimadas. Fíjate, sin ir más lejos, cuando hablaban del caso de la agresión al chico de Valeria Massa. Sí, de Tiziano Agravié. Fíjate que de alguna manera, si eso ocurría en la escuela, era un caso grave de bullying, y ha pasado casos como el de este chico Tiziano, han ocurrido con chicos de segundo, tercero, de cuarto año del secundario. Y lamentablemente es un tema que se habla poco. Sería positivo que se hable un poco más. Por eso le agradezco a Paulino y el abrazo desde acá para él, para vos también y para toda la gente de la nación, que están dando un enfoque, que están diciendo, bueno, hablemos de este tema para tratar de que los chicos no solamente aprendan de matemática, de lengua, de historia, sino que también aprendan a comportarse en clase y evitemos este flagelo cotidiano del bullying. Ahora, Javier, ¿por qué crees que creció tanto la violencia? ¿Hay alguna razón por la que estás viendo este crecimiento de violencia en este tiempo? ¿Tiene que ver con la degradación social? ¿Tiene que ver con el post-pandemia? Mira, nosotros analizamos 50 países en Bullying Sin Fronteras. Bullying Sin Fronteras hoy es punta a nivel mundial. Entonces, de alguna manera, tenemos que evaluar qué es lo que pasa en el mundo con el bullying. Y hay dos factores fundamentales a la hora de explicar cómo se dispararon los casos de bullying en Colombia, en México y en los Estados Unidos, por ejemplo, cómo subieron, cómo subieron, no se dispararon, subieron en la Argentina y en España y en Francia. Y esos dos motivos fundamentales son, primero, el encierro, el grave encierro que hubo con motivo de la pandemia del COVID-19. Y segundo, lo que te decía recién, la presencia prácticamente permanente en las redes sociales. Los chicos tienen muy poca actividad física, muy poca actividad extraescolar y dentro de la escuela también tienen poca actividad lo que son las horas de gimnasia, educación física acá en la República Argentina, no alcanza. Es hora de modificar algunos comportamientos en todas las provincias de la Argentina y de darle un enfoque, decir, bueno, hay chicos lastimados, hay chicos que están terminando siendo internados en unidades psiquiátricas, hay chicos que están perdiendo la escuela. Entonces, tratemos de salir a defender a esos chicos. Nunca mejor dicho, Javier. Enorme abrazo a la distancia, como siempre, un placer. Un abrazo para vos, para toda la gente allá de la Nación, para Luino Baresio, para Brenda Salva y para toda la gente buena que hace ese canal. Gracias, Paulino. Le mandamos un enorme abrazo de parte tuya, ya es público, así que lo habrán recepcionado. Un beso, gracias. Me quedé pensando, Elio, en la historia que tenés ahí entre manos. Antes, ¿qué pasó con Maduro? Bueno, Nicolás Maduro está en Irán, justo en Irán, ¿no? En Irán, a esta hora. Y habló de Alberto Fernández, y habló del discurso que hizo Alberto Fernández, el presidente argentino, en Los Ángeles, en el cual defendió no solo a Venezuela, sino también a Cuba y a Nicaragua. Pero, Paulino, no te...